Es un honor darles la bienvenida en este momento tan especial, marcado por el cuarto anuncio de inversionistas y la inauguración de la planta textil en el estado de Hidalgo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al gobernador Menchaca por su continuo respaldo a la industria textil y por reconocer la importancia de las inversiones en nuestro estado. Estoy seguro de que apoyándonos mutuamente y trabajando arduamente en un estado con gran potencial, lo convertiremos en líder nacional.